De lunes a jueves, espacio de reflexión con el Obispo de Vitoria para comenzar la jornada. Le escuchamos. Buenos días. Hoy os saludo con los dos de Maús, testigos de la resurrección de Jesús. Como nosotros, tristes por lo acontecido, por estos días terribles, huían de Jerusalén. Y Jesús salió al paso. ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? ¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? ¿Qué? Comienzan a contarle lo de Jesús Nazareno, como era un poderoso profeta en obras y palabras, como fue apresado y ejecutado. ¿Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas, les contó lo que se refería a él en la Escritura. Le invitan a quedarse en su casa. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Le reconocieron en la fracción del pan. Y desapareció. Que a Jesús hoy le invitemos a nuestra casa, a nuestro dolor, a lo que estamos viviendo. Que podamos desde él releer los acontecimientos. Lo que en singular nos deprime y solo es oscuridad, en plural, con él hay esperanza. Cómo ardía nuestro corazón mientras íbamos de camino. Que efectivamente el Señor nos haga sacar la luz que tienen estos momentos que estamos viviendo. Que pueda arder nuestro corazón lleno de esperanza. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.